Hay unos que no andan soportando ¡Viva México! ¡Apena! ¡Vamos! Saludos para el innombrable Y díganle que ella es muy tarde Que solo pasa por jugar con este amor Pues la verdad, mucho lo quise Y me desvise Por romper Andro de nuestra relación Y apenas se va dando cuenta De todo lo que se perdió Rompiendo un plazo Llevo y ahí está mi ex Escondirse Al que me tuvo alguna vez a sus pies Y sale la noche que muere por volver Yo ni de loca vuelvo con ese güey Quien sepan que conmigo se fregó ¡Bien pegado! Quien se derriba siempre sigo yo Por el resto de su vida Se va a acordar de la luz Quiero en perderse los apuestos Y que soporten si me ven gozar Con MS me verá pasear Si alguna vez mi amor fue suyo Pues que se traga su orgullo Supercabrón le va a quedar Que alguien me pueda reemplazar Y de soporte Y de soporte ¡Bien! 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 Fue mi gran pecado que me haya desnudado arrancando de la luz con la boca Ella viendo que yo era bonita, se puso en mi contra Y grité, su castigo me mandó peligrosa Cascades, venenos, serpientes, mazorra que loca Y los hombres que me ven se ponen duros De roca Encantada y poderosa baila entre las rocas y así yo los pongo a girar Encantada y misteriosa, brava y orgullosa y así yo los pongo a girar Me gusta, me gusta, me gusta la amesura en vez de llorar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la amesura en vez de llorar Me gusta, 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 me ¡Gracias!